Las cooperativas se unen manos amigas, vivan las cooperativas se unen manos amigas, las cooperativas se unen manos amigas. Bienvenidos al informativo de la cooperativa de luz y fuerza de Villa General Belgrano en Radio Comunitaria El Brote. Un grupo de vecinos de todo el Valle de Calamuchita se han reunido y han conformado una agrupación para colaborar con otros vecinos que presentan alguna discapacidad. El presidente de esta fundación, Jorge Daniel Escarpino, detalla sus objetivos. Bueno, mi nombre es Jorge Daniel Escarpino, soy de Santa Rosa de Calamuchita y hemos creado esta fundación denominada Milagros de Córdoba, con el fin de colaborar con todas aquellas personas que sufren de capacidades diferentes y no tienen recursos, en la cual hemos proyectado un proyecto ante el gobierno de Córdoba, en la cual el primer año funcionará una ortopedia general para toda aquella persona que necesite una silla de ruedas, una cama ortopédica o cualquier material que sea necesario para el mejor desenvolvimiento. La idea de esta fundación es colaborar con todo el Valle de Calamuchita, sabemos que hay una problemática muy grande de necesidades de la gente y bueno, nosotros nos vamos a abocar mediante una campaña de socio adherente a poder recaudar fondos para que todas estas personas puedan lograr vivir en igualdad de condiciones. Esta fundación fue creada en un grupo de amigos profesionales como el vicepresidente, el señor Fabián Carbia y el señor Eduardo José Paredes y un grupo de colaboradores. La fundación va a contar con médicos, va a contar con psicólogos, con asistentes sociales para poder acercarnos a cada domicilio y bueno, y preguntar su problemática de salud y colaborar también con los ancianos que no tienen recursos, hay gente que no tiene ni siquiera una pensión. Nosotros nos vamos a dedicar a tramitarle todo lo que sea necesario para el mejor desenvolvimiento. ¿Están funcionando? Ya estamos funcionando a partir del día 6 y con la resolución del gobierno de Córdoba queremos agradecerle especialmente al señor gobernador Juan Eschiaretti que nos ha apoyado en esta gestión tan importante y bueno, el desarrollo va a ser trabajar todos los días full para que estas cosas se cumplan y con el fin de ayudar a toda la comunidad que lo necesite de todo el valle de Calamuchita, toda la provincia de Córdoba y esta fundación abarca todo el territorio nacional, así que estamos abiertos a escuchar todo tipo de problemáticas. La fundación funciona en la calle Río Tabaquillo 195 de Loma Hermosa, Santa Rosa de Calamuchita, nuestra sede central donde, bueno, estamos refaccionando la casa para poder recibirlos a todos y bueno, queremos contar con el apoyo de los jefes de comuna, intendentes, también dejar aclarado que esta no es una fundación política. Más allá de todo, nosotros lo único que nos interesa es colaborar especialmente con la gente. Ya estamos con dos líneas telefónicas abiertas, en las cuales ya estamos preparados para empezar a recibir cualquier tipo de necesidades. Hemos creado un grupo de promotoras que van a visitar puerta a puerta explicando la tarea de lo que va a ser el desarrollo de la fundación. El primer año una ortopedia general, el próximo año va a ser un comedor para 150 personas para poder darle el desayuno y el almuerzo. Y el tercer año tenemos el proyecto de construir las primeras 10 viviendas para personas que no tengan ningún tipo de recurso para poder acceder a una vivienda digna y puedan vivir con su familia, con cualquier tipo de discapacidades que tengan. Hasta aquí el informativo de la cooperativa de luz y fuerza de Villa General Belgrano. Si tenés alguna consulta podés llamar al 46 13 90 o al 46 20 97 y comunícate con la administración. Viva las cooperativas, son hermanos amigas.